La, 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 la Para todos los chalacos Escucha Coco Ya no haces las cositas que hacías antes Ya no me dices, mi amor, te quiero Aquellos pequeños detalles hacen la diferencia Entre dos personas que se quieren No me beso ni abrazos al llegar a casa Solo me esperan la comida fría Después me siento en el sillón Tú en tu sofá Ambos contemplando la televisión No hay caricia ni abrazos en nuestra actividad Yo en mi trabajo y tú con tus amigas Las arcaguetas Y estoy viendo lo que sucede Poco a poco nuestro amor se muere Canten ustedes Una vez más Pero duro Pero quiero luchar Para salvarlo Porque a ti A ti, a ti Yo te quiero Yo te quiero Y no voy a dejar tu mensuito No se pares Para luego Lamentarlo De mi parte te daré Todo mi cariño Y de ti Y de ti espero Recibir Lo mismo Si no pones de tu parte Voy a saber Porque Nuestro amor se muere Canten ustedes Hay muchas despechadas de esta noche Y ahora Continuamos con el coro Pero que te sienta duro Inicia así Poquito a poco Se va muriendo El amor que siento Muy adentro Poquito a poco Se va muriendo El amor que estoy sintiendo Muy adentro Muy adentro de mi alma Ay, muy adentro de mi pecho Poquito a poco Se va muriendo El amor que siento Muy adentro Ya tú no me mimes ¿Dónde están tus besos? Y aquellas caricias tan ricos Que hacía temblar mi cuerpo Poquito a poco Se va muriendo El amor que siento Muy adentro de mi alma Muy adentro de mi alma No te vayas de mi lado Todavía te quiero Y haré lo imposible Para salvar lo nuestro Poquito a poco Se va muriendo El amor que siento El amor que siento Muy adentro de mi alma Lo más bonito Que tengo yo en la vida Siempre te lo he dicho Quiero estar a tu hielo Como tu amante Tu esposo y marido Poquito a poco Se va muriendo Me va muriendo El amor que siento Muy adentro de mi alma ¡Aha! ¡Aha! Poquito a poco Poquito a poco Se va muriendo El amor que siento Muy adentro Se va, se va muriendo, aquel amor que estoy sintiendo Muy adentro de mi alma, ay muy adentro de mi pecho Poquito a poco, me va muriendo, el amor que siento Muy adentro, tú eres mi vida, tú eres mi alma Contigo siempre soy yo, estás grabada, siempre en mis pensamientos Poquito a poco, me va muriendo, el amor que siento Tú para mí, yo para ti, tú para mí, yo para ti Juntito toda una vida, hagamos el amor Desde ahora, hasta la mañanita Poquito a poco, me va muriendo, el amor que siento Muy adentro de mi alma, eres muy bonita Pero mentirosa, engañas a los hombres Poquito a poco, me va muriendo, el amor que siento Muy adentro Y como dice Oscar de León Sácala, llévala al cine, cómprale Un ramo en flores, bañate Junto con ella, sin agua, a puro lenguazo, ok ¡Ay, no más! Y eso es así Muchísimas gracias, muy buenas noches a cada uno de ustedes